De América Latina seguimos recorriendo la región. ¿Qué le parece si echamos un vistazo hoy, 19 de septiembre, a Colombia? En este momento, desde la Plaza Bolívar, en Bogotá, habla el presidente Gustavo Petro. Escuchemos lo que dice. Le agradezco a toda la gente trabajadora, a la juventud, al pueblo, a la tercera edad, como la llaman en toda Colombia, a los indígenas, a los afrodescendientes que han salido a las calles en el día de hoy, 19 de septiembre, a expresarse por varias razones. Indudablemente, la primera, la defensa del derecho a pensionarse y a tener una vejez digna y tranquila de reflexión, de riqueza, de sabiduría para toda la sociedad colombiana, pero también por otras razones de las que hablaré en esta intervención. No hay sino que mirar unas imágenes de televisión de Buenos Aires, hoy y en estos días, y unas imágenes de televisión, si la transmiten de Bogotá y varias ciudades del país. Es importante hacer esa comparación, en mi opinión, incluso para toda la humanidad, para el pueblo latinoamericano, pero obviamente para nuestro pueblo colombiano. Porque en unas, las de Buenos Aires, la gente de la tercera edad sale a las calles, igual que aquí en Colombia, en Bogotá, aquí, pero allá los están golpeando con gases. Lo que usted está escuchando son las palabras de Gustavo Petro, quien defiende la reforma pensional ante sus seguidores, esto desde la plaza de Bolívar allí en Bogotá. Que les ordenan desde un gobierno que no merecen su protesta, que no merecen su derecho.